¡Continúa para ti mi gente! ¡Dol y nada! ¡Ahora! ¡Vamos a presentar este tremendo clásico! ¡Este es un tremendo ca-ca-ca-ca-ca! ¡Cañodazo! ¡Con querida! ¡Señoras y señores! ¡Acá está sonando! ¡Agrupación! ¡Pura! ¡Elegancia! ¡Va y va! ¡Ya! 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 ¿Quién dijo salud? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahora! ¡Va más arriba! ¡Eso! ¡Y levanta su brazo! ¡Eso! ¡Y levanta su brazo! ¡Eso! ¡Y las llenas van a abrir! ¡Eso sí! ¡Va! ¡Vamos a cantar todos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dime dónde estás! ¡Que no puedo vivir sin ti! ¡Dónde estás amor! ¡Quiero verte por tu amor! ¡Dime dónde estás! ¡Que no puedo vivir sin ti! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Gol! ¡Qué es! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! de Salgado, Perú, Orlando Chingué, Zapatías, AICA, acompáñate a caminar, Puerto del Perú, os verás que ni recuerdo. Extraño tus caricias, tus besos de amor, extraño aquellas noches que vivimos tú y yo. Extraño tus caricias, tus besos de amor, extraño aquellas noches que vivimos tú y yo. ¿Dónde estás amor? Quiero verte por favor, dime dónde estás que no puedo vivir sin ti. ¿Dónde estás amor? Quiero verte por favor, dime dónde estás que no puedo vivir sin ti. Estoy llorando por tu amor, nunca pensé que te fueras, me está matando esta pena, no me acostumbro a vivir sin ti. Estoy llorando por tu amor, nunca pensé que te fueras, me está matando esta pena, no me acostumbro que no puedo vivir sin ti. Claro, Rone, Provenciónes. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal!